Ya se sabe que los Zetas, infiltrados en Guatemala, reclutan menores de edad y los transforman en sicarios de la muerte, como el caso de la banda de la niña asesina. Esa niña que ven allí es considerada una de las más sangrientas sicarias del crimen organizado en Guatemala. Ella dirigía un comando armado compuesto solo de menores que se dedicaban a asesinar por encargo. En lo que va del año ha sido la mujer más joven capturada por la Policía Nacional Civil involucrada en hechos delictivos. En las últimas 24 horas asesinaron a tiros a dos jóvenes antes de ser arrestados cuando huían en una zona marginal de este país centroamericano. La pronta reacción de las unidades policiales se logró aprender a dos menores y a una menor de 13 años, quien era la que llevaba las armas dentro de una bolsa. Al ser investigado se encontró que estos menores habían cometido siete asesinatos. Por cada uno de ellos cobraron 100 dólares. Los líderes de los cárteles de la droga como los Zetas reclutan a niños y adolescentes como sicarios, debido a que no pueden ser juzgados como adultos y en poco tiempo salen en libertad. Hilda Gutiérrez para Noticiero Cierre de Edición.